¿Qué tal amigos? Aquí Robbix y bienvenidos a un nuevo vídeo de Final Fantasy 7 Remake Hoy he estado por aquí chicos con un nuevo capítulo de Final Fantasy 7 Remake Lo dejemos por aquí justo enfrente de casa de Aerys Y ahora pues teníamos que, como misión, teníamos que ir a rescatar a Aerys ya, ¿no? Ahora se supone, bueno no sé qué nos pone aquí A ver, conseguí más información Uy, se me ha ido para allá Pues historia, sale al jardín Ahora que dice, habla con Don Corneo para averiguar si conoce alguna ruta secreta de la plataforma, ¿vale? Para poder subir arriba Entonces hay que hablar con Don Corneo Supongo que por el camino tendremos misiones secundarias o algo que hacer, me imagino Me imagino Así que vamos a ir para allá Sin más dilación Ya ve que nos encontramos por el camino Tipa, ¿te apartas del medio o qué? Vale Vamos a ir viendo poquito a poco A ver Por cierto, aquí que es la entrada esta, ya no podemos volver a entrar más Parece, ¿no? No peleemos con Ruda Un escenario especialmente solo por... Por la... Por el combate contra él, ¿eh? Vale, pues vamos a estar por aquí ahora en el sector 5 No sé si habrán misiones secundarias o algo ahora para hacer por aquí No lo sé, no estoy seguro Vamos a ir hasta aquí, a ver El sol Tendría que estar aquí Charlie No lo veo ¿Cuál? ¿Cuál? Queridos vecinos de la barriada, escuchad Os traigo noticias de última hora Ah, hay una chica ahí Y os vais a quedar anodanados A ti y justos Quieren tripletes y se cargan en el reactor número 7 No son más que cautos a los que no les importan los daños colaterales El cielo se ha desplomado y Avalancha tiene la culpa No son nada más que peones de Wutai Palinetas que le bailan al agua a unos extranjeros Se está quedando a gusto, ¿eh? Esta tal Kairi ¿Qué quieres de nada? 5 Tendría que los de Wutai iban a seguir dando por saco Ni peores de Wutai ni hostias Lo demás me la sopla Pero eso sí que no Muy bien Barry se ha cabreado, ¿eh? Nadie nos va a creer Nadie nos va a creer No me deja la pena intentarlo Lo siento Te acabaron los remordimientos La duda es lo que dirán Tenemos que seguir adelante A donde nos lleve el camino que hemos aprendido Hasta el final Así sabremos que hicimos todo lo correcto Pero ahora en vez de mirar hacia adelante Tenemos que mirar a nuestro alrededor La gente está aterrada Así que por favor Contente No No El derrumbe de la plataforma ha tenido consecuencias catastróficas para la barriada y sus habitantes Las calles están llenas de personas que necesitan desesperadamente que alguien les ayude Vamos, misiones secundarias Lo que viene siendo Una vez que entres al edificio de Sheena no podrás hacer nada por ello Te caminas allí e intentas aceptar y sobre todo los encargos que puedas Para hacer una última ayuda como mercenario Ok No tenemos mucho tiempo Pero si vemos a alguien en el público tenemos que ayudarle Vale Pues Habrá que hacer misiles secundarias y tal Aquí Bueno, armas y eso no creo que podamos comprar Porque Es que no venden nada Todo lo que hay ya lo tenemos Además Unico accesorio y tal Pero bueno Vale, vamos a ver que podemos hacer Mira, aquí tenemos un encargo ya Primer encargo Vamos a ver que es Oh, Cloud ¿No habrás visto a los niños medallando por ahí? No los he visto desde que se fueron a patrullar Sé que hoy nos tendrán que haber dejado salir ¿Y te topas con ellos por un casual? ¿Puedes decirles que eres un cuento antes? Si te falta puedo decirte como son Que desde aquí no se preocupe Quien sabe Quizá vuelven ellos solos Vale Sí, claro Os lo agradezco Ok La profesora Foley ¿Os acordáis que la vimos disfrazada de abejita? Ahí en En la tabena Vale Vamos a ver los encargos Que nos han aparecido Ya, han salido unos cuantos Tenemos en total Nueve encargos Que podemos hacer ahora Los demás ya están todos completados Vale La patrulla errante Vale, hay que encontrarlos Imagino que los encontraremos poquito a poco Vamos a ver que hay más por allá Por cierto Ah, vamos primero aquí Al escondite De los niños A comprar lo que nos quedó Lo que nos faltó por comprar De los De los manuales estos Que te dan puntos Tanto para Barret Como para Tifa Si no me equivoco Eran Qué musiquita, eh Ahí está La moguya Hola Muy buenas A ver Que te vamos a comprar lo que faltaba Hostia Y una arma de Barret Pinta de acero 7 medallas Tenemos 21 Vale A ver, a ver Mortero de Moguri Vale La verdad Médicamente Que está disponible En cierta ocasión En el bazar Moguri Una medalla Provoca el estado rana En combate Vale Son 5, 5, 10 11, 12 A 7 Perfecto Llega de sobra, eh Luego podremos Coger el exil Y todo Vale, guay Ya hizo arma, eh Esta, eh La de Barret Vamos a mirarla Luego Nos quedan dos Listo Tenemos todo ya, eh Que tengan buen día Cupo Vale Vamos a ver esta arma De equipamiento De Barret A ver lo otro Que era Anido de rana Provoca el estado de rana En combate Voy a empatizar con los anfibios Ah, este puede ir bien Contra Depende que enemigo Puede ser, eh Lo veremos A ver Cinta de acero Hay que mejorarla Por eso Cancho energético Arma blanca Acopable al codo De Barret Cuyas afiliadas hojas Favorecen la lucha Cuerpo a cuerpo Amigos En plan más Cuerpo a cuerpo Sería otro más ahí La lanza contra el enemigo Lo lanza por los aires De un potente golpe Que le carga su energía Vamos a mejorarla A ver que tal Tiene buena pinta, eh Daño por viento De elemental Veo bastantes cosas De ataques mágicos Daño por fuego Daño por frío Vale Va al subnúcleo Uno Ataque mágico Y veo que es muy mágica Muy Bebe La lanza de materia adicional Perfecto Tenemos cuatro materias O sea Cuatro Huecos para materias Para engastarlas A ver En si no es malo Lo malo que A ver 53 y 40 53 y 47 Pues hombre Es mucho mejor ¿Dónde va a parar? Y sin haber engastado Ninguna materia La diferencia Es que esta es más Esta es en plan físico Hay que acercarse al enemigo A tope Esta Pues no Vale Vamos a ver Podemos mejorar las demás ¿Eh? Ok A ver Vale Ataque físico Vitalidad máxima PM máxima Vale Y esta Vale Ok Verdad Más adelante También Y cuando Vamos a Pasándonos En modo difícil Habrá que ir Probando todas las armas Y subiendo la pericia Al 100% O sea que también Para completar Todo al máximo Vale A ver Ahora si intentamos Hacer el cambio Que diferencia Hay Ametralladora A ver Pinta de acero Vamos a ponerla aquí Es que Con el cañón obús Tenemos muchísima más vida Tenemos menos 7 De ataque mágico Pero ganamos en defensa física O sea que es que Es brutal Esta El cañón obús Es brutal Esta Si Tiene más vida solo Esta Casi que es mejor Pinta de acero Vale También es verdad Que no tenemos Engastado de aquí Materia A ver Vale Vamos a hacer esto Para que engastemos Pero vaya Que donde va a parar Que Realmente Muy buena Realmente También A ver Teniendo Bus Ahí me equivoco Ahora Pinta de acero Lo malo que tiene Le quita Muchísima vida Quita muchísima vida Vale Nos quedamos con el cañón obús Y es que Ganamos muchísima Muchísima vida Es lo bueno que tiene Vale Pues seguimos No vamos a seguir Imagino Que Mira No sé por qué Cuento que uno de los niños Debe estar por aquí Escondido Al igual Al igual me equivoco No lo sé Pero A ver Vamos a hablar Un momento con ella De todas formas Tenemos que investigar Todo Porque seguro Que hay más misiones Secundarias Ahora por esta zona A ver Que nos dicen Ah Tenemos ahí A Charlie Vamos a hablar con él A ver Tenemos varias cositas Para hacer secundarias Ahora Espero que sigas ayudándome A recabar datos Para mi investigación A ver Comprar Bateria de análisis La despiadada A ver Combate virtual Bueno Chiba y Chocobo Que ya lo hicimos Espero que haya hecho Cualquier noticia De su progreso No sé cómo tengo Los dos informes A ver Vamos a mirarlo Este que no sé Qué hay que hacer Exactamente Aumentan las 12 materias Mágicas Existentes a su máximo nivel Este es más complicadita Ya De otras 10 de miedos De subespecies Distintas 7 de 10 Bueno Lo tenemos que ir haciendo A poquito a poco Esto ya En el in game Ya lo iremos haciendo Vale Vamos a Ver qué tenemos Hablamos un momentito Con la dexter Con la profesora Espero que nos hayan Metido en líos Esperemos que no A ver Vale Vamos a ir por la barriada Vamos a ir De estas calles Que no hemos estado ahora A ver si encontramos Algunos de los niños O encontramos otro Que creo que te haga Una misión secundaria Vale Pero aquí los niños no están Yo creo que necesitan En otra zona Que me quedo aquí Para ver Vamos a bajar por esta calle A ver Encuentro Que debería ir por esta zona Y por esta zona también Seguramente Que haya algún niño aquí Vamos a ir por aquí Seguramente Este es para jugar Al juego de las cajas Lo hicimos a la primera Conseguimos los 30.000 puntos A la primera Ya empezamos con la musiquita Guay Me mola A ver si encontramos Algunos niños de estos Por aquí Aquí arriba Imagino que Aquí hubo un cofre En su momento Ya sabe como ha abierto A ver si vuelve a aparecer Algún cofre o algo Así que aparecen cajas Mira Me he acordado de Xenix Vale Vamos más que nada Para echar una Vistaza hasta aquí A ver si Es que encontramos Algún niño de esos Y si no pues nada Volvemos Tiene la poción No hombre No me vas a subir Aunque bueno Ya veo desde aquí Que no Aquí niño No hay nada No Es extraño Que no esté por aquí Algún niño de estos Vale No salen ni enemigos Es extraño Ya Vale Vale Bueno pues que dijo Realmente la historia principal Hay que ir a hablar Con Don Corneo Pero Vale Vamos a ir por esta zona A ver si encontramos Algún niño Si no pues ya Aunque debe estar por aquí Debe estar por aquí Mira Ojo Mira Aquí tenemos aquí Un mozo de cuadra Como me alegro de verte Sam me ha hablado de ti Este es el que lleva El carruaje de los chocobos Me ha dicho que eres mercenario Y ex soldado Eh Se han escapado un par de chocobos ¿No podrías ayudar a encontrarlos? Por supuesto Los pobres se asustaron tanto Cuando se derrumbó la plataforma Que salieron corriendo No andarán muy lejos de aquí Y estarán aterrados Y hambrientos Pobrecitos Se te ve muy preocupado No se hable más Vamos a echarte una mano Oh Tres verduras y sal Cuando los encontréis Dale esta verdura Se han escapado tres en el total Se llaman Coco Lolo Y Momo Vaya nombre es tú Cuando tengan los puchillones Seguro que vuelven en el establo Buena suerte Confío en vosotros Vale El chocobotaxi Te permite desplazarte Por micas más rápido Y cómodamente Completa encargos De búsqueda de conchocobos Y descubre así Nuevas paradas De chocobotaxi Amigo Que guay esto Amigo Ahora solo de día Entrada Al mercado muro Entrada a la autopista Derrumbada Entrada a la barrera Del sector 5 Ah y aquí salen Marcados los tres Los tres chocobos Donde están Los estáis viendo Ahí hay uno Ahí hay otro Y ahí hay otro Vale Vamos a ir a por esos Ahora mismo Nosotros realmente Estamos ubicados Allá Bueno Lo estáis viendo Vale Vale Perfecto Perfecto Vale Vamos a ver Búsqueda de De estos chocobos Oh Otro no sacó un Dario Aquí Vamos a hablar con este Mercenario Que es la idea de verte No has podido ser Más oportuno Trabajo como periodista En el diario de Minkar El diario de Minkar ¿Se basó que llena de artículos De siempre? Bueno Sí Tengo un poco de razón Dice Tengo un poco de razón Porque de nuestras conexiones Con la compañía ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué curioso? Aquí está el scoobo Un cierto departamento De Shindra Que no cita Le pretendía confiscar Los tesoros De Don Corneo Solo les faltaba La llave De los recintos Que contienen Sus alijos Pero Alguien se adelantó Y la lavó Y según mis fuentes No fue nada más Y nada menos Que el ídolo De los favorecidos El ángel de la barriada Decidme ¿Han despertado Vuestra curiosidad? La grano Que a este paso Se nos salve de noche Seré escueto entonces Dime mercenario ¿Recuerdas donde está El escondite del ángel? Si el ángel de la barriada Decidme Mostrar interés Por un simple reportero Sería todo un notición Si te recuperas La llave de Don Corneo Te puedes quedar Por los tesoros Que encuentres Yo solo quiero Información Sobre la identidad De la ladradrona Si descubres Cualquier cosa Te agradecería En el arma Que lo quisieras saber Ok Vale Esto de los alijos De Don Corneo A ver si se han enmarcado O algo Puede ser Aquí hay uno marcado Vale Creo que ya sé Que son estos ¿Os acordáis Las puertas Que vimos Tanto aquí Como en las En el alcantarillado Que yo En verdad Iba diciendo Que eran de Sindra Aunque al final Está para cual Sindra y Don Corneo Son los alijos De Don Corneo Esas puertas Vale Ok Ahora entiendo Ahora de Chocobo Taxi Vale Tenemos por un lado eso Tenemos los Chocobos Los Chocobos Teníamos uno por aquí Otro por aquí arriba Que habrá que ir hasta Al final de todo Tenemos varias cositas Por hacer Vamos allá ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es esto tío? Alcena se apunta Buenas Cloud Eso ates Supongo que es uno De esos niños perdidos ¿Perdidos? No estamos perdidos Yayo Yayo lo ha dicho ¿Qué haces aquí? ¿Dónde están los demás? Había unas lápizas caídas Y decidimos volver A colocarlas bien Pero de repente Oí una risa Y cuando me di la vuelta Los otros habían desaparecido Y estaba solo Esa risa Ahí justo antes Hostia Ya empezamos con los fantasmas La patrulla errante Es un espectro A ver Vamos a hacer análisis A estos Ay Que hayan desaparecido Tío Ahora A ver Vale Utilidades al fuego Eso sí Lo hará Lo haces Lo hará ¿Por qué no COVID Lo hará Lo hará Lo hará Lo hará Lo hará Lo hará Madre mía, me ha rotado. Perfecto a este. Barret, tiro el Kurame porque me han dejado ir a Claude. He perdido. Vale, uno menos. Ahí está el otro. Son duos eh. Vale, desaparecido. ¿Dónde está el espectro? Ahora ahí está. Ah, justo cuando le... Ahí está. Oh, hay que verlo. Call me fire. Hum, Kurame el Barret. No dura mucho. Vamos a verlo. Madre mía, que estamos dándole a este eh, pa'l pelo. Has caminado mil de quinientos pasos. Ay, cinco mil pasos. Esa es la materia que me puse de... ...derómetro eh. Ojo que tenemos límite. Cadena de fisión. Esto no lo habíamos probado. Buah. Qué locurón, tío. Sin palabras eh. Me ha dejado este límite. Aún no lo había probado. Oh, ahí están los demás. Chicos. Anda, guates. Y Klaus también. ¿Por qué os habéis venido tan lejos, chavales? Aquí descansan nuestros padres. Queríamos visitarlos. Es que los echamos de menos, ¿sabes? Ya. Gracias por venir a buscarnos. Te debo otra. Nos vamos a la hogar fronda. La señorita Polly estará preocupada. Oh, materia temporal. Tal. Vaya panda de pillines. Son buenos críos. Vale, pues parece que tenemos ya un encargo completado. Patrulla errante, encargo completado. Efecto. Vamos a ver lo que nos han dado ahora. ¿Cómo se llamaba? A ver, vamos a verla. No, el podómetro no era. Es que ahora me ha quedado claro cuál era, eh. La que nos han dado. ¿Materia de encadenamiento? No. Potenciadora. Sonaba a materia... Análisis, carga... ...rezo, no. Materia temporal, esa era, ¿no? Sí. Permite usar la mágica que afecta al paso del tiempo. Permite usar prisa. Permite usar freno. Permite usar paro. Oh, amigo. Esta va de lujo. Para usar prisa. Para que vayamos más rápido, las cargas... O sea, las barras ptc vayan más rápido. Esto nos va a ir genial... ...ponerse a alguien del grupo, cualquiera. No da igual, pero... Casi que... ...se lo podríamos poner a Tifa. Ya que Tifa tiene bastante... A ver... ...Gelida... Casi que la Icna la podríamos sacar fuera. A ver... Vigorizante... ¿Se nota mucho esto o qué? Menos 4 de PM, que lo voy a quitar. Vamos a ponerle... temporal. Esto se hace prisa. Esto va a ir genial, ¿eh? Vale. Listo. Vamos a aprovechar para hacer un descansito aquí. Recuperar vitalidad de PMs. Vamos. Ok. Vale. Vamos allá. A ver, encargo este ya lo tenemos. Vamos a por los chocobots, ¿no? Los chocobots tendrían que estar por aquí arriba. Mira, ahí tenemos uno. Vale. Vamos a por él. No sé si habrá que ir... Uy... Está asustado, ¿eh? Vamos a por él. Ay, pobrecillo. Qué gracioso. What? Hostia. Y otro alfa, chaval. Hostia, como se mueve, ¿eh? Vamos a hacerle análisis. Vamos a hacerle análisis. Vale. No hay nada. Vamos a probar con Tifa, ¿eh? Hechizos. Prisa. A Klaus. A ver. A ver qué tal los va. Uy, bastante rápido, eh. Y tanto. Madre mía. No sé si FIFA se puede curar ahora ya. ¡Hostia! What? ¿Qué ha pasado aquí, tío? Tifa, loco, no es este enemigo, eh. No espero a que para tan duro. Bueno, no presiona a Tifa. A ver si Electro, al igual le hará mucho daño a este. Vamos, la ha curado, no, no. Electro nada. Fuera Electro. Vale, Tifa, a ver, cura que haga la peña, para que si no... Cura a Klaus. Y Barret, curate tú mismo. No necesitas poder. ¡No puedo ir todo esto! ¡Tienes esto! Déjame manejarlo. ¡Buenos días! Tío, es que ese ataque hace mucho daño, tío. Hace mucho daño, tío. ¡Dudo este, eh! Maldita sea. Tengo que dejar el debut. Pero ya. El hielo, el hielo. Hay que darle con el hielo, tío. Con el hielo estoy muerto. Hostia, tío. Dale el límite, dale el límite y bombardirte. Flipa, eh. Como pega este, tío. Vale, está casi, casi. Yo creo que habría que aprovechar ahora de atacarle. Ah, queda poca vida. Es duro, eh. Uh, gravedad cero. Eso nos mata. Fuera, 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 fuera. Fuera, fuera, fuera. Vale. Madre mía. Madre mía. Hostia puta, hostia puta. La cosa se pone chunga, eh. No sé cuánta vida te queda este, maldito. Me queda nada, tío. Ahora creo que si lo... What? Ah, lo hemos matado, creo, con el... El límite de... De Tifa. Madre mía, me ha dejado seco, chaval, este... Este boss, eh. A ver. Jue. Pobrecillo tuve el... Chocobo. Hala. Ya se ha animao. Si dice que el Chocobo Taxi tiene nuevas paradas disponibles. Ah, amigo. Monte del Oxido, paradas de solo ida. Vale, vale, vale. Hala, estamos super jodidos ahora. A ver. Paradas de Chocobo Taxi. Vale. Aquí están unos ladijotes de un corneo. Casi que deberíamos volver aquí a... A descansar un momento, ¿no? Aprovechamos. Porque me ha dejado, pero tío, eso, eh. Este enemigo, tío. Vamos por donde hemos venido. Vale. Mira por aquí, eh. Pa, 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 pa. Vale. No te cierres. Vale. Seguimos. Pa, 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 pa. Vale. A ver. Aquí hay una parada. Monte del Oxido. Vamos a hacer una repasada por todo el caminito este. También vamos así al alijo de Don Corp. Ah, aparecen de estos. Vale. Vale. Vale, tengo más viejitos. Por cierto. La que me hizo, tío, como es que tiene tan poca vida. No. 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 Pero yo estoy bien. Porque ahora qué ha habido, teveat tiene muy poca vida. Amigo. Eh, los guantes de Mete tri, pero no me he puesto yo los guantes de hired mec. no entiendo en un momento me cambia los guantes no me dan ni cuenta ataque mágico me he dicho que eran mejores sí pero así que me dije que quería cambiarlos que teníamos muy poca vida vamos a vamos a poder cambiarlo tú mejor así que mejor así el progreso para seguimos por esta zona para 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 aquí tenemos otra de las paradas de chocobo vamos bien por aquí no si vamos a ir por aquí esto es esto que había aquí el cofre que ahora no por aquí iríamos a los ligo de don corneo aquí nos interesa venir a ver qué es lo que encontramos aquí está la la chica esta que también debe ser otra misión a ver una nota sobre las habitaciones secretas y esto cómo puedo mirarlo supongo que a ver en cargos vea el escondite del ángel de la barrera en el mirador supongo que el mirador es esta zona a ver se me ha hecho esto en grande y ahora no veo el mirador vale, o sea que esta nota supongo que habrá que llevársela al periodista ahora, ok vamos a ver a Mireia hola mercenario vos vienes acompañado me llamo Mireia donce y yo digamos que nos hemos conocido hace poco que hace aquí lo mismo que tú supongo buscar el tesoro de don corneo y como se ha enterado bueno, no hay nada más que apasiona que los rumores y esta quería conseguir asegurarme en persona asegurarme en persona madre mía juntos chapados el día pero aquí no está si el ángel de los slums se acercará a lo primero entonces supongo que esa guía es tan buena como se ha ido suena como una asumbre pero sabes eso no es el rumor que ha estado haciendo los rumores me responde real rápido una pregunta hipotéticamente ¿y por un casual conseguir todo ese dinero? ¿en qué lo gastarías? sería para que la gente del centro 7 tuviera lo necesario para comer ese lindo rumore si el dinero de los slums dijo mejoraría mucho la calidad el ángel no tiene la llave en su posesión si queréis saber más hablad con Kyrie es joven que los entera de todo lo que hace todo el mundo no la conoceréis cuando la veáis lleva unos leotardos a rayas y una gorra ok vale así que nos hace ir a buscar esta tal Kyrie este periodista es pesado como él solo vale 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 al hijo de Don Corneo vale ahí está uno de los alijos lo que pasa es que no tenemos la llave ahora otra vez este humeador que pesado me voy a pasar de él Me apetece luchar contra él ahora otra vez. Hasta aquí llegamos ahora a... llegaremos a la estación, me imagino. Aquí por esta zona, no os recuerdo ahora si voy a ir al ocaso y llegamos a... Vale, a Callejón del Veltedro, ok. Vale, aquí tenemos unas cuantas garbas. ¿Qué van con esas, no? Llegamos a la estación. ¿Qué van con esas, no? No, 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 no... Llegamos a la estación, no... ¿Qué van con esas, no? ¿Qué van? 25 vale, guay. vamos a seguir viendo que hay por aquí. esta zona ya la recuerdo. ahí estamos en la parte de abajo. vale, podríamos ir ahora para esta zona. esta es la zona de la estación y por aquí ponía que había otro chocobo. podríamos ir a por él. intenta completar la misión de los chocobos ya también ahora. en este capítulo. voy a cantar nivel 25. perfecto. a ver si por casualidad aquí hay algo. aquí no hay cajas. vamos a seguir. vamos a seguir. hombre. que chines esto. hace tiempo de dos días. por cierto, tengo una cabida. no por nada. no por nada. el horizonte ha subido el nivel. a ver. tifa. curame. seguimos. y barry se podía curar él también. he caminado dos mil de cinco mil pasos. vale. a ver si llegamos a los cinco mil. a ver en qué se transforma esa. hombre. está Johnny también. lo mejor es que Johnny también tiene misión. vale. veo que está ahí Johnny. aquí tenemos la. la máquina defendedora. bueno. no hace falta nada. no hace falta nada. es que vamos. le echamos para descansar. vale. no quería hablar con Johnny aún. porque si no. me va a salir. otra misión. bueno. que buena. podemos ir hablando. con todos. e ir. completando las. por aquí marcaba. creo que había otro chocobo. no. así que. a ver. la idea del sector 6. ah no. vale. esto es la. en el sector 5. a ver. aquí es donde quiero ir yo ahora. aquí creo que es. lo que hay es. un de estos. porque se puede saber. que es lo que. hay o no. bueno. yo sé que hay uno por aquí. vamos a ir. esta zona. no había. regresado eh. desde entonces. a ver. es hasta llegar a la. a la iglesia. esto se supone. y por aquí. tenía que ver. otro chocobo. ojo. porque si nos encontramos. con otro. esto me he metido. no. vale. tres posiciones. madre mía. esas casas. iban cargadas. vale a poco pines a la pines ok ahí está chocobo cué cué has perdido una besura ya está contento que es el de la variedad del sector 5 vale, ahora tenemos una chocopalada perfecto, nos va a venir para poder volvernos ah, está ahí, vale pues vamos a ir hasta allá, ya de paso para ir por ahí hay que ir por por aquí, ¿no? vale ahí está no había vuelto, ¿eh? desde entonces ya hay algo aquí en el suelo vas a obtener una flor medicinal aquí os acordáis que había una materia que no pudimos recoger igual podemos recogerla ahora, ¿eh? encuentro a ver era por aquí a la derecha y tanto, mira, ahí está batería energética ah, pues tampoco era para tanto vale, vamos a salir qué bonito lugar, ¿eh? aquí no tuvimos el 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 encuentro con Aery después de encontrarla también en los suburbios de Mikar vale, tenemos la chocopalada esta como ya hemos llegado hasta aquí de esto ahora vamos a ir con la chocopalada esta vamos a dirigirnos encuentro a la parada al centro de la barriada, ¿no? ¿me encuentro? sí a ver vale, vale aquí hay otra en el mercado muro está en el mercado muro, vale la topista derrumbada está en la barriada del sector 5 así que podríamos ir aquí ir a por el chocopalado y luego ya terminamos todas las misiones damos por finalidad aulas que tengamos, ¿no? venga, va 300 giles a ver cómo va esto oye, tú, está el carruaje ahí todos a bordo qué chulo, ¿eh? mola es algo diferente y distinto está chulo, ¿eh? en plan viaje rápido bueno, no está mal supongo ya, ojalá y que sea de aquí no muchos años podamos jugar la segunda parte de este remake y podamos ir encima de un chocobo, ¿no? eso sería lo guapo imaginaos ese momento, tío ir con Kavn encima de un chocobo una pasada vale, estamos aquí vamos a ver el mapa ok vale aquí hay otro alijo de Don Corneo amigo, vale a ver que me haga la idea yo ahora vale, esto es el mercado muro si no me equivoco en chocobús que de captura vale no, a ver que me haga yo la idea a ver, ahora estoy un poco perdido en chocobo taxi no, no, ya voy bien vale aquí hay un alijo que ahora mismo no caigo donde estoy esto iría a las a ver que cuanta luz tu me encanta cajas ah, vale esto va a la autopista ok vale ahí tenemos otro alijo pero que en verdad ahora mismo no lo vamos a recoger cada chocobo taxi vale tenemos que ir para aquí camino entre los sectores 5 y 6 vale ahí, ahí si nos interesa hay que subir por aquí arriba creo que voy bien ahora he cogido la parada que estaba demasiado abajo un crudo que me he equivocado bueno, a ver ahora igual no igual es que está por aquí el chocobo en la autopista puede ser seguro que nos falta vale aquí está el esto Coco ha regresado te lo agradezco muchísimo creo que es el más asustadizo de los tres se temía por su seguridad pero de verlo ileso siempre está distraído se temía que lo hubieran atacado uno en otro pero estoy feliz de ver que no lo hicieron vale vale ¿ves? aquí es uno de estos vale si, si, pues encuentro que está la autopista me parece que falta si os fijáis aquí ya estamos dentro del sector que encargos teníamos a medias la psicobúsqueda de captura vamos a hablar con el vamos a aprovechar para hablar con el de este el periodista bueno, aquí salimos de aquí no queremos vamos a ir para arriba vamos un momento a los franatos también aprovechamos así para que me encuentro que había que ir a hablar con la de esto ¿no? es esa de aquí ah no, ya da como por supuesto que había terminado esta misión creo que los niños me hagan caso ok, vale ¿y este? un médico eres el guardafalda de Ares me haría bien su ayuda ella sabía donde encontrar las mejores siervas ¿no lo has visto? no lo has visto queda sin medicamento después de tratados de libros en el rume vale me parece que la hierba que hemos encontrado en la iglesia le va a hacer falta a este médico ¿que necesitas? ¿me quieres que me ayudara? oh, gracias nos harías una favora a mi y a mis pacientes una lista de lo que necesito a ver unos pacientes estaban hablando de un vejimo en un laboratorio subterráneo o no se que ostia un vejimo un laboratorio subterráneo no jodas tu como tengamos que pelear contra un vejimo sería brutal eh una bestia tan tan icónica de la saga Final Fantasy vale vale a ver dice que claro que hay un laboratorio vamos a bajar el periodista por cierto donde donde estaba en que zona no lo hemos encontrado porque ahora mismo no lo ubico parada vale vamos a ir abajo yo creo en un momento que vamos a ir para abajo a ver si ya menos podemos terminar la misión de los chocobos que nos falta encontrar solo uno parada parada tres mil pasos ya eh vale encuentro yo que el chocobo que falta estar aquí eh en la autopista yo creo que si está por ahí fijo chocobo que de captura yo creo que había que hacer eso eh vamos a ir por aquí vamos a encontrar esta cajita ok la verdad que la misión secundaria se hace muy muy pesada a veces hay algunas que son entretenidas eh eso sí pero vale aquí ese será el cuesta será con llave esto es uno de los alijos de don corneo vale vale tenemos un grupo de larvas que me han cogido que pesadas vamos a ir en plan a saco a full a ver si encontramos este chocobo por esta zona está bien la verdad ya está ya está vale 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 tenemos humeantes de esos humeadores a ver si terminamos ya esta misión del chocobo va Esto es realmente lo más duro que lo que le hacía daño, creo que... Creo que Electro, pero bueno... He hecho fuego... Y acabó... Y también hace daño... Vale, esto está vulnerable ya... A ver Electro... Que bien Electro que le hace mucho daño esto... Vale... What? Se había quedado ahí como... Cargando... Vale, hay que ir por aquí... Vale... Pum, 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 pum... Vale... Tocs es que no me dio laлей no hay menuda... Podría que salga de la mano... Tadadadadada... Tadadadada... Tadadada... Tadadada... Tadadadada... Tadada... wow chaval yo no les he pegado a esto se ha pegado a esto no me gusta p***o tío el fausto coa ese me sabía tío ahora con él voy a romper la caja y salir volando por aquí no estará en un chocobo este bueno si no ya se habría escuchado a ver si lo encontramos donde está chocobo igual no está por aquí y yo estoy buscando pero vaya no tiene pérdida al camino este llegaremos al mercado donde está ok 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 Ahí está, miradlo Uy, esto es grande, seguro que aparece un enemigo aquí Hostia Eso es que está asustado, eh Algo va a aparecer aquí, fijo Miradlo Hostia Entra guarda mutantes, estos son nuevos, eh A ver No pone a que son Débiles Estaciones genéticas del tenta guarda Uy, tienen vida, eh Están como A ver Vamos a por uno porque es igual Ahora, ahora Ahí, fijo Un duro, eh Era, chaval Un cagón, chaval El único vestido es el clon de tenta guarda Vale Hostia, clon de tenta guarda Este es otro, tío El hielo Les hace daño, vale Le voy a poner piro a todos estos Están duros, eh Tío Lo malo que no le dura nada, tío Otra vez Prodén de tenta guarda, tío Hay que acabar con estos, eh Tiene vida, pero vamos Este va a quedar poca vida, eh Lo malo que no te No, no No, no Bueno, no Y me encanta Ne goza la barra de vulnerabilidad en un momento le baja activa pobre chocobo cruz de rey puta con esto chaval barret que pesadilla Tiene que dar poca vida ya Vale, Tiffa tiene el límite Madre mía tío, a ver si acabamos ya con esto No te hacen mucho daño, pero tiene una bebida que esta bufida Tiene que dar poca vida Vale Tira chaval eh Tiene que dar poca vida Ya llevamos 3 Vamos a ver a Sam directamente Para informarles lo de los chocobos En cargo 17 en chocobúsqueda y captura La verdad que ha estado muy guapo este cargo Me ha molado porque es en plan salvar los chocobos Hemos tenido unas peleas contra algunos enemigos Bastante más complicadas estas peleas, estos combates Y la verdad que es muy entretenidos La verdad que va a estar gustando Las misiones secundarias en si del juego No son nada malas eh Algunas que se hacen un poco pesadas Pero me parecen muy chulas, tu entretenidas Vale, ahí esta Sam con los 3 chocobos Fíjate eh Que chorada Y esos son los ojos campeón Me dice que se ha nerviosado y están charlos a salvos Por fin puedo reabrir el negocio Gracias amigo Un labor ilimitado de chocobos taxi Ojo Gratis Que guay no? Mola Los chocobos son una maravilla Te llevan a donde haga falta Y además son fieles y muy simpáticos Queríamos en ellos Mola Quizá no te lo creas pero es la verdad Lo digo sin trampa Perfecto Mola mazo Vale Pues Ya hemos completado esta misión A ver Encargos Perfecto Tenemos las 16 y las 17 Vamos a hacer en orden Esta que hemos conseguido el farmacéutico He encontrado el segundo de los ingredientes Queda uno, vale Falta encontrar un ingrediente aquí solo Vale Vale No se cual es Un era la planta esa Y el otro no se cual Y los ánimos de don Cornia Bueno, tenemos que ir a hablar con el periodista Pero ya todo esto va a seguir en el próximo capítulo Chicos Vamos a dejarlo por aquí Ya hemos ya más de una hora Ya casi de directo Tenemos más de la cuenta Así que chicos, lo dejamos por aquí Y en el próximo capítulo Pues seguimos con las misiones secundarias Que tenemos bastantes por hacer y por terminar Ya sabéis, like para seguir apoyando la serie Suscripción y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego